Tiene la palabra la asambleísta María Cristina Kromple. Gracias, Presidente. Gracias, compañeros asambleístas. Primero, un saludo cordial a todos los compañeros con discapacidad que nos acompañan en las barras, a todos aquellos que nos acompañan también y que no han podido estar presentes el día de hoy pero que nos han asegurado que estarán el día martes para la votación asegurándose ellos también que los compañeros asambleístas aprueben el esfuerzo que han hecho ellos como personas con discapacidad durante casi un año en la elaboración, en el proceso de elaboración de la Ley Orgánica de Discapacidades. Un saludo a todos mis compañeros que nos ven, a nuestros compañeros con discapacidad que nos ven a través del sitio web de la Asamblea Nacional este proyecto de ley ha sido por, de y para ustedes. Siguiente. Los antecedentes jurídicos de este proyecto de ley, pues primero está la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta la votamos en la Asamblea Constituyente, recuerda a muchos de ustedes que nos acompañaron también en esta tarea de ratificar la Convención Interamericana de Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos la Constitución de la República que tiene un marco distinto sobre discapacidades que tenía la Constitución del 98. Ahora pues somos parte de los grupos de atención prioritaria y viniendo con esto todo un nuevo mensaje social y un esquema jurídico muy distinto al que anteriormente teníamos sobre la discapacidad. Tenemos también la Ley Actual de Discapacidades, que es la Ley sobre Discapacidades, y el reglamento general de esta ley. Siguiente. Bueno, la estructura de nuestro proyecto de ley de discapacidades es la siguiente. Tenemos que en el título, primero, están los principios y disposiciones fundamentales, las personas con discapacidad, en el título 2, sus derechos, garantías y beneficios. En el título 3 tenemos el Sistema de Protección Integral. En el título 4, las infracciones, procedimientos y sanciones. Evidentemente, sin este título 4 estaría por demás el título 1, 2 y 3 del presente proyecto de ley. En la parte final, pues tenemos las correspondientes disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias, teniendo en cuenta que como tenemos un nuevo esquema jurídico, como ya mencioné, hay leyes que no responden a este nuevo concepto de discapacidad, siendo necesario, fundamental, derogar y reformar algunas de estas normativas. Ok. Dentro del objeto de nuestro proyecto de ley de discapacidades está, pues, asegurar la prevención, la detección oportuna de habilitación o rehabilitación de la discapacidad, también está el garantizar, evidentemente, la vigencia y difusión del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y compañeros, muchos nos decían, ¿por qué ponemos dentro del objeto el enfoque de género generacional e intercultural? Porque no podemos pretender creer que la discapacidad es solo un grupo homogéneo de seres humanos, el grupo de personas con discapacidad es un grupo multifacético, tiene distintos enfoques, tenemos mujeres con discapacidad, tenemos jóvenes, niños, adolescentes con discapacidad, tenemos grupos, tenemos el pueblo indígena que también tiene discapacidad, el pueblo afro que también puede tener discapacidad, el pueblo montuvio también. Entonces, el enfoque intercultural, para aquellos que creían que era así como un poco innecesario el ponerlo, pues, este fue también una solicitud de el enfoque de género y generacional, fue una solicitud de la ONU, el que incorporemos dentro de nuestra ley este enfoque. Siguiente. Dentro de los sujetos del informe anterior versus el informe que tenemos ahora, hemos colocado que las y los ecuatorianos en el exterior también están como sujetos de la cobertura de esta ley. Necesariamente tenemos que decir que, claro, y partiendo de que ya hay un avance con el plan Manuel Espejo, el retorno de Manuel Espejo, tenemos un avance de política pública que va relacionado con este enfoque de atención a las y los ecuatorianos con discapacidad en el exterior. Tenemos también que las personas, los familiares de las personas con discapacidad también tienen cobertura en esta ley en lo que les sea pertinente. Pues no, tenemos como sujetos, evidentemente, a las personas con discapacidad, también tenemos a las personas jurídicas, públicas y privadas sin fines de lucro, esto sigue igual que la ley vigente, lo único que modifica es las y los ecuatorianos en el exterior y también los extranjeros con discapacidad. Siguiente. Siguiente. Dentro de los fines de esta ley, pues está, ¿qué les puedo decir? Tenemos los fines más altruistas que se puede imaginar en una ley, son fines que han sido puestos por las personas con discapacidad, no es concebible que exista una ley de discapacidad sin, por ejemplo, tener como fin el eliminar toda forma de abandono, de discriminación, de odio, de explotación, violencia y abuso de las autoridades por razón de la discapacidad. Tenemos también el promover el subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente. No quiero leer porque sé que ustedes también lo pueden hacer, pero explicarles un poco de qué se tratan estos fines. Estos fines fueron, son parte de una unificación entre el proyecto de ley que envió el vicepresidente de la República y el proyecto de ley que presenté yo, la comisión decidió unificarlos porque tenía una mejor coherencia y una mejor cobertura para las personas con discapacidad. Adelante, Ana B. La gran discusión, ¿quién entra en la ley de discapacidad? Pues entra toda aquella persona que se ve restringida permanentemente en al menos un 30%, este fue un debate que tuvimos en la comisión, el conservar el 30% como está actualmente en el artículo 3 del reglamento de la ley sobre discapacidades, que vea restringida en el 30% su participación o limitada su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Ahora, preguntarán ustedes, ¿qué tipo de patologías no más ingresan? Tenemos un concepto tan amplio, dado en gran medida por la Convención Interamericana de Derechos de Personas con Discapacidad, donde las personas, claro, voluntariamente, porque la discapacidad, la condición de discapacidad no puede ser impuesta, debe ser solicitada voluntariamente por la persona con discapacidad, pueda tener el acceso a ser calificado como persona con discapacidad. Ya les voy a explicar más adelante cómo es el sistema de calificación. De todas maneras, debo comentarles que en la comisión, dado que no hay tiempo suficiente para exponer una sola persona en la totalidad del proyecto, nos hemos dividido los temas para que cada miembro de la comisión pueda explicar más exhaustivamente la temática. persona con deficiencia o condición discapacitante es el estado anterior de la discapacidad. Ellos, no porque se rompan una pierna, aclarando algunas observaciones que nos han enviado, no porque se rompa una pierna una persona va a ser calificado como persona con discapacidad. Simplemente estas personas, las personas con deficiencia o condición discapacitante, tienen derecho a ser prevenidos en la discapacidad. Porque en efecto, las personas con discapacidad tenemos todos los derechos que nombra la ley, la constitución y los demás tratados internacionales. Pero también tenemos derecho a no tener discapacidad. Y la forma de no tener una discapacidad es que en este estado, en un estado anterior, se dé una prevención emergente. Porque esta persona, la persona con deficiencia o condición discapacitante, en caso de que no sea atendido oportunamente, terminará innegablemente.